El excandidato a la presidencia municipal de Buenavista, Miguel Ángel Serpas Torres, fue asesinado durante los primeros minutos. De este domingo en la carretera a Patsingán-Buenavista cuando circulaba en una motocicleta, informó la subdelegación de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. En 2015, Serpas Torres fue candidato del Partido Acción Nacional, PAN, en ese municipio ubicado a 30 kilómetros de esta ciudad. Según los informes de protección civil, el panista falleció desangrado tras recibir un balazo en el hombro derecho. Serpas transitaba en su motocicleta sobre la carretera a Patsingán-Buenavista. Confirmaron mandos policiales. El hallazgo del cuerpo, que quedó junto a la motocicleta, fue hecho por automovilistas que dieron parte a Policía Michoacán y a los paramédicos. De los responsables del homicidio no se tiene mayor información, tampoco se han dado a conocer las circunstancias bajo las cuales ocurrió el homicidio. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que se inició la carpeta de investigación por el homicidio del político.